La diputada Elsa Méndez ha caudado mucha polémica con la situación religiosa y laica. ¿Qué pasa aquí? ¿Seguirás en esa misma situación? La verdad que la agenda legislativa que ya presenté no tiene ningún tinte religioso como lo comentan estos grupos que han acentuado que así lo he hecho. Yo lo que les invito es que conozcan el trabajo. Mi obligación es sentarme con todos los ciudadanos, con líder religioso, por supuesto, pero de todas las religiones, no en ninguna en particular. Me han buscado de la religión católica, me han buscado cristianos y todos con el afán de saber, de conocer cuál es el trabajo de la Comisión de la Familia y que, por supuesto, ya ha avanzado, ya tengo tres iniciativas presentadas y vamos por más y más iniciativas que promuevan y protejan a la familia. Hoy la comunidad de Lendrobey como que no está de acuerdo con lo que está haciendo la cuestión de la dictadura y también principalmente las feministas que están ahí. ¿Qué pasa? Pues, justamente lo que te comentaba, que necesito que conozcan el trabajo legislativo. Las tres iniciativas que he presentado en ningún momento atentan con los derechos de ninguno. Yo siempre sigo muy respetuosa de las personas y siempre lo seré. Entonces, la comisión está abierta para que podamos dialogar. Por supuesto que va a haber diferencias. Dentro de los 25 diputados tenemos diferencias, pero yo creo que en las coincidencias es donde nos tenemos que agarrar de la mano y ponernos a trabajar.